El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla y a través de la Policía Federal Ministerial dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de quien está identificado como Gerardo por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Según consta en la carpeta de investigación, el hombre fue detenido en la colonia Lomas de Tejaluca del municipio de Tlixco cuando portaba una pistola calibre .380 abastecida con un cartucho, sin que pudiera acreditar su legal posesión. El hombre fue puesto a disposición de la agenda del Ministerio Público Federal, que otorgó medidas cautelares.